Las últimas dos escenas de este episodio estuvieron en la madre En el tercer episodio de Moon Knight, Mark Spector intenta buscar el paradero de Harrow para evitar que este despierte a la diosa egipcia Amit Y si te gusta la acción y la mitología egipcia, probablemente este episodio te va a gustar A mí no me gustó Y tras ver dos episodios dirigidos por Mohamed Diab Me he dado cuenta que lo que no me gusta es su dirección No me gusta cómo filma las escenas de acción No me gusta cómo trabaja el shaky cam No me gusta su uso de CGI Creo que lo sobreusa y no lo sabe usar Especialmente cuando lo comparamos con el episodio 2 Por el de los directores Aaron Morehead y Justin Benson Quienes claramente tienen una mejor visión en cómo usar el CGI de una manera más eficiente No me gusta cómo trabaja sus diálogos, las interacciones con los personajes El problema para mí es la dirección Lo cual me preocupa porque los últimos dos episodios son dirigidos por él Pero entre todo eso lo que sí puedo decir que me gustó fue el diseño de interiores Me gustó mucho que utilizaran locaciones Me gustó mucho nuevamente la edición y mezcla de sonido Cada vez que uno escucha el personaje de Ethan Hawke caminar se escucha los vidrios Eso siempre es como que ese detalle está tan duro Oscar Isaac y Ethan Hawke la partieron Ellos son la razón principal por la que sigo viendo esta serie Ya que en realidad este episodio no me gustó mucho El personaje de Layla está ahí No me molestó, vamos a decirlo así Pero verlo en este tercer episodio fue más agradable que verlo en el anterior La música creo que está al over the place Especialmente en sus volúmenes Creo que pudo ser un poco más sutil Y es demasiado alto el volumen de la música Hay errores de continuidad Y la edición es bastante brusca Por ejemplo cuando está en la persecución De las personas con las que pelea en el techo De momento corta Y él está en un segundo piso brincando para encima de un camión Los personajes que trajeron nuevo Este episodio se siente bien relleno Y si no llega a ser por las últimas dos escenas Este episodio en verdad no me hubiera gustado Para nada Hasta las coreografías son bastante leñas en cuanto a la acción Es bien raro ver esta serie Como empezó Y en este episodio que se sienta tan filler Y que se sienta tan relleno Cuando todavía tienen la oportunidad de seguir explorando Los aspectos psicológicos del personaje Y lo hacen superficialmente en este episodio Vemos que hay posiblemente una tercera personalidad Entre Mark Spector y Steve Grant Antes de dar la nota Déjame saber en la sección de comentarios ¿Cuál ha sido hasta ahora tu episodio favorito? El mío es el 2 Dicho eso Se deja ver Un poquito lento Un poquito meh Por eso entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una Sé menos ¡Suscríbete al canal!